Hola a todos chicos, bienvenido a un nuevo video Estamos aquí con el Miguel Y pues Hola Pues que vamos a editar Pues el video que tenemos aquí Tenemos aquí un videito Que voy a editar Para subirlo al canal secundario Y Vamos a editarlo aquí Para el canal principal Vamos a por ello Y bueno chicos Seguimos, vamos a editar Vale, tenemos aquí Una música de presentación Y primero Os voy a enseñar, pues como se escucha Primero voy a bajar un poquito el volumencito Para que no esté tan a tope Porque ya escucha un poquito Voy a ponerlo a menos 5 Y así Ahí se escucha un poco Vale Vale Aquí Estos son todas las marcas del volumen Y aquí Voy a hacer Esto Para que empiece la canción bien Que haya habido esto Esto O borro Hago otra vez Esto Y ya está Vale Vamos a añadir Alguna fotito Ahí está la cancioncita Voy a poner esto arriba Que lo voy a poner Esto Y ahora Pues vamos Voy a poner una fotito Que se vea bien Mientras se pone la música Para quien la quiera grabar Bueno chicos Ya tenemos aquí La captura de pantalla La arrastro Y la pongo Y ahora Algo grandecito Hasta El final De la canción Es larga Algo Un poquito Más pequeñito Será Por aquí Aquí está Vale Ya tenemos esto Y vamos A seguir Espera que tengo A ajustar esto Que Ajusto un poquito Así Vale Y así está quedando Chicos Está quedando Muy bien Pero Os propongo Un pequeño Reto Chicos Ahora En algunos De mis Vídeos Os voy a A poner De reto Que Tenéis que Encontrar En algún Segundo De estos Vídeos Un cartel Así Que vais a ver Ahora en pantalla Bum De Suscribete Va a estar Como un poquito Pequeño Vais Estais viendo Un poquito De como va a ser Y Espero Que tengáis Mucha suerte En encontrarlo En este vídeo Y en otros más Así que Seguimos Con El editor Y ahí está Tendréis que encontrar Un suscríbete Y vamos a Seguir editando A ver si podemos Ponerle un poquito De toque De algo más A la fotito Uy Rotación Rotación Que buena Vale Voy a ponerle Un poquito De rotación Que así Aquí Hasta aquí Se va a ir Moviendo Así Y después Y después Aquí Hacemos otro Y Se mueve Así 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 que Así Ha sido Ahora Así Ponemos Otro Y ahora Así Hacemos otro Y hacemos Así Hacemos otro Aquí ya Un poquito Así Y aquí Vamos a activar La escala Y aquí Se va a ir Acercando Y esto Así que chicos Así quedaría Así Con los puntos Así Vale Queda muy bien Chicos Queda muy bien Se quedaba muy bien Aquí veis Como Como van los puntos Que Que van Así Así Y Aquí Después Ahora Ahí Y Esto Ahora Ahí Vamos Ahí ¿Vale? Y aquí, acaba de logrado, y ahora va a ir con la caja, ahí está, ahí, cerca, y aquí va desalejando. Y así, chicos, sería suficiente. Ya está. Y ya, chicos, así estaría, así es como edito vídeos con el programa Premiere Pro, que intentaré dejarlo en la descripción por si alguien quiere probarlo o después comprarlo, porque vale dinero. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que habéis encontrado el cartelito de suscríbete, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!